¡Ordena que esto acabe! ¡Es una orden del rey! ¡Ordena que esto acabe! ¡Golial! ¡Los perros no quieren a la muerte! ¡Una gran injusticia! ¡Que la muerte puede entrar a mi palacio! ¡Y hay que echarle a las jaudillas! ¡Pobres perros de Golial! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Mejor que los sentinelas les den de arcauzazos a ese esqueleto que se desliza por las similias! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Pobres perros! 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 tan ridícula agotía. Si cada hora murieron mujeres, mujeres que tiran a los osanos a la carne sin trompetas. Si ahora la calle es consagrada, nosotros necesitaremos a cambio de su mente. 20 20 20 20 22 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 32 32 34 35 36 36 38 39 40 40 40 41 45 41 41 42 41 42 42 43 42 42 43 43 43 45 44 41 ¡Dolor del Rey! ¡Dolor del Rey! ¡Dolor del Rey! ¡Dolor del Rey! ¡Despúndeme! Es por los perros. ¿Pretendes hacer lo mejor que el Rey? Quería demostrarle si es fácil equivocar. Síguete riendo. Me gusta esa risa flamenca. Con esa más ligera de los dientes. ¡No llega más fuerte! ¡No llega más fuerte! ¡No llega hasta el fondo de mi casa! ¡No llega más fuerte! ¡No llega más fuerte! ¡No llega más fuerte! ¡No llega más fuerte! ¡Por between... ¿Va a haber detido? ¡Alto! ¡Alvido el protocéntro! ¡Gracias!